Mira, Quiero Morderte ya está disponible en todas las tiendas digitales del país y de todo el mundo, obviamente, para que lo tengan en su celular y puedan descargarlo en su iPad y lo puedan traer en el coche y en todos lados. El video oficial ya está en circulación en YouTube desde hace un mes. He tenido más bien una excelente respuesta, la verdad infinita, que no me esperaba. Y también estamos en Banda Max, en Videorola, que sigan pidiéndolo a Banda Max, que sigan pidiéndolo en Videorola, que sigan pidiéndolo por todos lados y en las redes sociales. Mi sitio web oficial es www.lacerino.com, en Facebook soy Lacerino Musicobanda, en Twitter soy arroba la-cerino y en Instagram soy la-cerino y en Google y en todas las herramientas de buscador soy Lacerino para ustedes.